Saludos mi gente de Don Poniendo Claro, nos encontramos con la Gracia Valencia. Ustedes tienen que saltar un proyecto ahora, en estos días, están corriendo bien en la avenida, rapero, y aquí de Monteplata está la Gracia Valencia, que es lo que es mi hermano. Está frío, tú sabes, tranquilidad, gracias a Dios. Mi hermano, tú como que eres medio oculto, tú me entiendes, como más bajo perfil. ¿Por qué tú crees que tú eres así, tu personalidad? Yo todo el tiempo sigo así, la gente que me conoce sabe que... Yo todo el tiempo sigo así, callado, una gente conservadora, que no hablo mucho. Ok, ok. ¿Qué tiempo tú tienes en la música? Bueno, en realidad, yo escribo desde que era muchacho. Escribía temas y cosas, aunque nunca lo soltaba, sabes, yo escribía y lo engavetaba prácticamente. Cuando yo era un muchacho, como de 14, 15 años, nosotros teníamos un grupito por el barrio. ¿Cómo se llamaba? Lo variado del sonido, pero eso nunca sonó porque eso era por el barrio, nada más. Nosotros, yo mismo lo producí en una computadora que yo tenía y lo grababa, ¿no? Tú sabes, pero eso nunca pasó del barrio, eso no amara por el barrio. ¿El coro del barrio, los muchachos que tenían la influencia de cantar? Así mismo, nosotros pasábamos el día entero escribiendo y cantando. Pero un día, yo tengo una peluquería para allá abajo, para Colombia. Ok, yo soy peluquero. Sí, yo estoy cantando. ¿Cuál es mi gente? ¿Tenle para allá, peluquería? Ya ustedes saben. Nada, le estaba cantando a un cliente, estaba cantando ahí. Sí. Y el cliente que fue, escuchó parte de lo que yo canté. Y me dijo, pero cántame otro pedazo, ¿no tiene más? Y le canté. Y él me dijo, pero, ¿y por qué tú no grabas en un estudio? ¿Me digo así? Sí. Y tira esa música, porque esa música está profunda. O sea, parte de la música que yo tengo. ¿Era un rap que tú le estabas tirando? Sí, parte de un rap, yo le estaba cantando. Ok. ¿Y tú te catalogas raperos? No, yo me catalogo, ¿cómo lo explico? Yo me desahogo solamente en la macota. Ok, ¿a ti te gusta desahogarte? Claro, yo lo que tengo, cualquier cosa, yo lo escribo y ahí me desahogo. ¿Cómo crees que tú desahogas con lo que está pasando, con lo que te pasa a ti? Con lo que me pasa a mí, con lo que estoy viviendo en el momento, porque yo tengo canciones de felicidad, también tengo canciones de tristeza, también tengo... ¿Cuál te llena más, felicidad o la tristeza? La felicidad, pero que casi siempre cuando uno está feliz, uno no tiene tiempo para escribir. La mayoría de veces no fluye más cuando está deprimido, cuando está triste, cuando está decaído. Cuando uno está feliz, uno no tiene música, ni tiene nada de eso. Uno no tiene tiempo para fluir. Uno fluye más cuando uno está bajo perfil. Ok, cuando tú estás triste, es que tú estuviste por tu familia, tu madre... ¿Tienes hijos? Sí, yo tengo un niño. Ok, ¿eres casado? No. ¿No? No, separado. Sí, prácticamente. Me imagino que tienes temas sobre el amor, ¿verdad? Yo tengo temas dedicándoselo a mujeres, claro. Ajá. Y también tengo temas así, depresivos y cosas así. Ok, ok. En el transcurso de los días, ¿tú te evalúas como a lo personal? Ay, guau, yo he mejorado tanto, ¿no es esto? ¿Qué te digo? Bueno, uno siempre tiene que mejorar. Por ejemplo, nosotros no somos perfectos, nosotros no nacemos sabiendo. En el área mía, que yo es lo que soy peluquero, yo no nací sabiendo. Y la gente, la misma gente, los mismos clientes míos que tienen muchísimo tiempo conmigo, me dicen, guau, pero tú has mejorado mucho. ¿Tú me entiendes? O sea, uno va mejorando, incluso en la música, yo soy, yo le cojo un consejo a cualquiera. ¿Tú me entiendes? A cualquiera, porque de todo el mundo se aprende, del que tú piensas que no. Todo el mundo te aporta algo. Uno tiene que coger el mejor consejo de quien sea. El nuevo proyecto que tú soltaste ahora, ¿qué tiempo tú tenías escrito? ¿Cuándo se grabó? Eso tenía mucho tiempo escrito. ¿Es verdad? Mucho. ¿Y grabado? Grabado tenía par de meses. Ok, explícale un poco de qué se trata esa canción a la gente. Bueno, esa canción se trata de ansiedad. Como ya muchos... ¿Y sufrí de ansiedad? Todos hemos sufrido de ansiedad, aunque sea en un momento de nuestra vida. Porque la ansiedad conlleva después a la depresión y ahí es que no debemos decaer. Pero todos en la vida nos hemos sentido ansiosos por algo. Por ejemplo, también la ansiedad puede ser algo que nosotros queremos y lo vemos lejos. ¿Tú me entiendes? Como que algo que nosotros queremos lograr y se nos presenta lejos. O cualquier cosa nos puede llevar a nosotros a sentirnos ansiosos. Ok. Me gustaría que tú le expliques al público cómo se te da, por qué lo hacen. Eso fue un pequeño trance en mi vida. Yo me sentía así mismo ansioso, incómodo. Me sentía incómodo y quería, no sé, no tenía con quién expresarme. Porque yo no me expreso con todo el mundo. Ok. No le cuento mi cosa a todo el mundo y empecé a escribir y salió eso. Dios me dio eso. Ok. ¿Te desahogaste escribiendo y cantaba? Así que yo me desahogo. Ok. ¿Puedes mandar a la gente a buscarte en tu canal? Búsquenme en mi canal, se llama La Grasa Valencia. Así me llamo en Instagram también, La Grasa Valencia. Ok. ¿Por qué La Grasa Valencia? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, mi apellido es Valencia. Y a mí los muchachos por el barrio antes me decían La Grasa, La Grasa, La Grasa. Y lo combiné, lo doy y ahí lo formé. Desde hace mucho me dicen así. Y para qué cambiarme el nombre, mejor ponerme como todo el mundo me conoce. O sea, es como un grupo de personas me conocen ya. Tú me entiendes. Ok. En tu barrio, tus amigos que son peluqueros, tus clientes, ¿te han dado el apoyo? ¿Tú has sentido el apoyo? Claro. Vuelto loco conmigo. ¿De verdad? Para que sepan. ¿Los proyectos futuros o presentes que tú tienes? ¿Cuáles son? Bueno, yo tengo planeado. Todavía no estoy decidido porque yo tengo muchas letras escritas en mi cuaderno. Muchas, muchas. Porque no es de ahora que yo estoy escribiendo. O sea, para que sepan. Pero no sé qué hacer primero. Tú sabes que yo estaba oculto de tu talento, bro. Sí. Había mucha gente también que no sabía. O sea, había mucha gente que sí sabía, pero había gente que no sabía. Porque yo desde un muchacho jodía con eso. Pero hubo un tiempo que yo me quité por completo. O sea, quitado. Quitado, pero yo siempre escribía como quiera. Me quité y como quiera seguí escribiendo. ¿Tú me entiendes? Porque es algo que ya yo lo cogí como hobby. ¿Tú me entiendes? Escribía. Muchísimas letras me perdió también en otra macota que tenía. Ya tú sabes. Ok. Ya que tú vemos que tú has pasado por tristeza, felicidad y todo. Un consejo a la sociedad que se siente vacía, se siente en sorda, se siente depresiva y también a eso que es tan feliz. Bueno, al que se siente depresivo y se siente solo o algo lo llevó a recaer. Entonces, mi mejor consejo sería acudir a Dios. Acudir a la oración. Papá Dios siempre, papá Dios está abierto a las 24 horas a nosotros los seres humanos. Si tenemos problemas, si nos sentimos felices, si nos sentimos deprimidos, papá Dios, la oración. Siempre caigamos en manos de Dios todos. Nuestro problema es que dejemos de ser en manos de Dios y Él nos ayuda. Amén, amén. Futuras colaboraciones, ¿con quién de Monteplata o de la capital? Bueno, yo no tengo, no he hablado con nadie, de grabar con nadie, pero, ¿cómo le explico? ¿Con quién te gustaría grabar? Bueno. ¿Y aquí? Una persona que yo veo que tiene mucho talento de aquí, en CP. Duro. Nosotros no conocemos de ese mucho, estudiamos juntos incluso. Duro. Y en ese tiempo, Él escribía y cosas, y se dedicaba a su música y le gustaba bien duro. ¿Le gustaría grabar? Demasiada letra. Oh, pero si se da la oportunidad, puede ser. Ok. ¿Qué es el reto en la música y tu mayor sueño en lo personal? Bueno, mi mayor reto en la música, o sea, lo más difícil que yo he hecho. ¿En la música? ¿Sabes? Si hay una, siempre uno tiene un reto. Bueno. O sea, un reto de, yo tengo que lograr eso. Hasta que no lo logre. ¿En la música? Sí. Nada, bueno. A mí me gustaría lograr en la música que la gente, que un grupo de personas, porque no te voy a decir todo el público, se siente identificado con lo que yo escribo. Porque yo no escribo música como la escribe todo el mundo, prácticamente, te puedo decir. Yo escribo música para que ciertas personas se identifiquen, tú me entiendes, con mi música. ¿Y tu sueño a lo personal? Bueno, mi sueño a lo personal sería estar bien, ver a mi hijo bien, tú me entiendes, poder darle una buena calidad de vida. Tú me entiendes, a mi mamá, ponerla bien, a veces cuando trabaja. Ok. Algo que tú tengas que contarlo en público, como un llamado al movimiento urbano, algo que tú tengas que decir a lo personal. O sea. Que tú estabas esperando esta actuación de hacerte una entrevista y tú querías desahogarte o decir algo. No, yo no tengo nada que decir sobre el movimiento, ni de aquí de Monteprata ni de ninguno. ¿Seguro? No, de verdad. Yo no soy muy... ¿Por qué tú te mantienes tan chillen, así como tan calladito? Esa es mi forma de ser, yo soy así, esa es mi personalidad. Yo siempre sigo así. Todo el tiempo, todo el tiempo bajo por el film. ¿Dónde tú grabas? Yo con Tintibola estaba grabando. ¿Quién te rodó el video? El video lo rodó Santana Films y Eddie Graff. Son gente buena, dura, esa gente son buenas, de verdad. Bueno, mi gente, te estoy poniendo claro, denle el apoyo a esta persona, a La Graza Valencia. Oye, su canal y denle un vistazo para que ustedes vean el tema que él tiene, se llama ansiedad. Y para ser entretenida, a mí me gustaría que él quisiera un frital de eso que él tiene en la cabeza ahí. Si tú quieres un frital, tíralo, para ver qué es lo que es, para que el público te la dé de una vez. Ok, este frital no es de depresión, ni de ansiedad, ni de nada de eso. Esto es de... ¿Cómo te explico? De cosas de tiradera y vainas de ese sí. Dale. Bueno, ahí va. G. La Graza. Oye cómo dice. Hay muchos que saben que la tengo y no me la dan, pero no le paro a eso porque yo soy superman. De Monteplata vengo rompiendo porque la tengo y lo bonito es el caso que a nadie le estoy lambiendo, demostrando porque en esto yo no estoy adivinando, lo he visto y desbaratando, la palabra articulando. La gente se está frustrando con lo que le estoy cantando, lo siento por los raperos, pero llaman el comando. Tiren, a ver si aguantan este tulpen, para agarrarlo por los moños y chócalo con el content. Para darle pila de palo y hacerle una balacera y cogerle la mujer con su fama de cuernera. No hay raperos que me aguante de Monteplata City. Me estoy burlando de ustedes como me burlé en Basiti. Estoy metiendo versos platos para estos raperos drásticos que creen que son fantásticos porque montan un verso. Pero le monto diversos y muchas rimas picantes que compongo desde los catorce. Soy raperos y comediante, soy hasta peluquero. Me busco mi dinero, tengo el de por donde quiera. Papá Dios me dio un reguero de virtudes, me dio defectos para que lo depure. Y para que de ello aprenda y saque nuevas actitudes. De dirigirse original, único y particular, que sabe desmantelar a cualquiera cosa a tirar. La grasa valencia, un asesino lirical con un talento oculto de proyección nacional. Que sabe combinar las prosas con las rimas. Que sabe involucrar su lengua con la vagina. Que hace este desacato para llamar su atención a ver si hacemos una guerra y salimos en televisión. ¿Qué? Bro, pero usted es duro, así calladito, bro. ¿Y dónde es que usted tiene ese talento escondido? ¿Por qué tú crees que tú no lo has explotado? No, ahora... ¿Por qué tú no has dado entrevistas ni nada si estabas bajo perfil? No, en realidad yo escribía para mí. Ok. Para mí, yo no... Y mira, que incluso cantándola ahí me trago un poco, tú me entiendes, porque va medio rápido. Claro. Bro, gracias por la oportunidad, gracias por acceder a la entrevista. Esta plataforma es tuya, tú sabes que tú mandas un tema y una vez se te sube. Bueno, me gustaría que tú como joven y como una persona que te busca tu moro y que tiene tu hijo, le dieras un consejo a esa juventud que está perdida. Bueno, nada es el único consejo, porque yo nunca he sido de nada, o sea, yo nunca he sido tigre ni nada de eso. Pero, papá de Dios, a que buscan de papá de Dios, tú me entiendes. A veces nosotros vemos que nosotros podemos cambiar con otra fuerza y nosotros no podemos hacer nada, tú me entiendes. Todo hay que soltarlo en manos de Dios, que es el que lo puede, todo. Bueno, gracias mi bro. Esta bien. Esto fue Poniendo Claro.